Eventos Alexandra, decoración para toda clase de eventos empresariales, sociales, bodas, bautizos, 15 años, fiestas infantiles y mucho más. Creamos experiencias inolvidables. Un hombre de profesión agricultor de 36 años de edad, oriundo de Pradera, fue asesinado este domingo hacia las 3 y 10 de la tarde en el barrio Santa María, en la ciudad de Palmira. Cuando se movilizaba con su pequeña hija de 8 años de edad en una motocicleta FZ de color azul de placas VLH44C. Sicarios arremetieron en contra de la vida de este hombre identificado como José Wilmer Arcos Uleve, quien murió de forma inmediata en el sitio y su pequeña hija milagrosamente salió ilesa del atentado. Arcos actualmente residía en el barrio Hacienda Buenos Aires y se desempeñaba como agricultor y se dedicaba a alquiler de terrenos en la ciudad de Palmira y Buga para sembrar todo tipo de hortalizas y legumbres en compañía de un socio. Según sus familiares, la víctima no presentaba ningún tipo de amenazas en su contra y no estaba involucrado en líos pasionales, ya que José Wilmer se encontraba separado de su esposa. Las causas de este hecho de sangre son materia de investigación por parte de las autoridades competentes. Los sicarios que se movilizaban en una motocicleta huyeron con rumbo desconocido. El oasis, centro recreacional y pesca deportiva, lo mejor, kilómetro 2, vía lomitas, un encuentro con la naturaleza, el oasis. El oasis es lo mejor. Que aquí en Superdrogas Líder no solamente puede encontrar los mejores medicamentos, servicio de inyectología, lavado de oídos, hay una cantidad de servicios que se pueden pagar aquí vía baloto, además del baloto y la famosa revancha. Su farmacéuta de confianza, este servidor Eduardo Perella.